Noticias La Lupa Araucana conoció un contrato de la Gobernación de Arauca que al parecer está en como el comercial de la vivienda en el lugar equivocado. El contrato número 637 del año 2016, donde su objeto es desarrollo de estrategias comunitarias de acción integral para la reconstrucción de tejido social en el departamento de Arauca por 10 meses de su ejecución por 479 millones de pesos a nombre de Fabio Arnold Torres Pabón. Noticias La Lupa Araucana analizó los ítems de este contrato y no tiene nada que ver con el objeto. Vean la descripción de algunos de los ítems, localización y replanteo topográfico, descapotear manual, incluye recolección y disposición final, adecuación y nivel manual del terreno, demolición manual de muro, carga y retiro de sobrante con máquina, excavación manual en material común, relleno en materia seleccionado y compacto. ¿Qué tendrá que ver estos ítems con el objeto que es desarrollo de estrategias comunitarias de acción integral para la reconstrucción de tejido social en el departamento de Arauca? Y así sucesivamente sigue apareciendo ítem como el número 2 que aparece cimentación, el 3 muros, el 4 pisos y acabados, el 5 moblado urbano y el sexto red de media atención. Aquí lo que no coincide es el nombre del objeto con lo que se ejecutó porque lo que dicen los ítems es para la construcción de una obra y el objeto es desarrollo de estrategias comunitarias de acción integral para la reconstrucción del tejido social en el departamento de Arauca. Consultamos sobre este objeto y vea lo que significa. Es un compromiso fundamental de la sociedad con la educación y la cultura y la formación para el trabajo, con la salud, con la familia, la niñez y la nutrición capaz de generar una mayor equidad, menor pobreza y un mayor capital humano y social en la población vulnerable. Juzguen ustedes, el objeto del contrato no coincide con los ítems y dónde estará esta obra que se hizo con estos ítems que no se conoce o no la han inaugurado o como se dice esa platica se perdió.